Dos cuerpos enterrados, un par de enamorados, lechados, atrasados Su corazón temado, tu vientre soltado, sin piedad Nosotros tenemos amor, nosotros tenemos el amor, amor, amor Como a la vida, sin tu tiempo yo, nosotros tenemos el amor, amor, amor Como a la vida, sin tu tiempo yo, nosotros tenemos el amor La, la, la. E. El suelo de tu piel. Pa' mí me vuelvas no con tus besos o en aquel Ahora yo te amo a esta vez, a mi Deal con mejor que nos hacemos otra vez ¡Gracias! 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 ¡Gracias!